¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo de lo más loco, de lo más original que me han pasado últimamente. Y es que es un mazo de romper todo al rival, realmente todo. Realmente originalmente es para romper las tiras del rival y que no pueda jugar nada. Pero efectivamente vas a poder romper cualquier cosa en este mazo gracias a que llevas capa de metal líquido que convierte los permanentes del rival en artefactos. Y luego un montón de cartas que rompen artefactos como pueden ser Erosionar, que además de matar criaturas pequeñas también rompe artefactos. Agravio Antiguo que rompe artefactos dos veces. Y creo que es una cosa de lo más original, ¿no? Además también lleva Lluvia de Piedras. El mazo obviamente, como estáis viendo, es un mazo de formato histórico. Y sé que muchos seguís jugando el formato histórico porque es el formato al que caen todas las cartas de estándar que dejan de ser legales año tras año. Y es un formato en el cual, bueno, pues hay muy poca rotación. Realmente hay mazos que son prácticamente iguales desde hace dos o tres años. Y eso te permite, pues, hacer una pequeña inversión al principio o un pequeño esfuerzo para completarte un mazo y sabes que te va a durar para siempre, ¿no? Básicamente. Bueno, pues este mazo de romper tierras, este mazo peta tierras, land destrucción, es bastante original. Todo depende de la capa de metal líquido, pero es que también llevamos aceleración de mana. Gracias a que ahora en histórico tenemos ocho elfos de Yanawar. Tenemos el místico élfico y tenemos el propio elfo de Yanawar para poder jugar de segundo turno Lluvia de Piedras o de tercer turno Karn, el gran creador que es la otra clave del mazo porque nos va a dar acceso al banquillo en el cual podemos encontrar hate contra cementerio, podemos encontrar una cuarta copia de capa de metal líquido para más o menos tenerla siempre, una pequeña segunda win condition, otra segunda win condition y otra carta que, digamos, podría sellar la partida. Si le ha roto al rival un par de tierras y haces estatua del dios faraón posiblemente no pueda recuperarse. El resto de cartas son para aguantar, aparte de los capa de metal líquido y los rompe artefactos que os he comentado, llevamos también cuatro copias de cortar la respiración para frenar a los mazos agresivos. Muy buena por un mana rojo, la verdad es que está bastante bien. Llevamos también el colmillo Thrag, el Thragstack, Thragstack, perdón, Thragstack. Bueno, como se diga en inglés, madre mía, el colmillo Thrag. Si lo han traducido así en español es por algo. Bueno, el caso es que esta carta es bastante buena también. Como win condition no está mal, pero sobre todo para aguantar a mazos de criaturas que abre el formato explorador, digo, perdón, el formato histórico está lleno de mazos muy agresivos y muy rápidos, así que tienes que frenarlos. Fábulo del rompe espejos, que nos va a ayudar a robar cartas para encontrar la lluvia de piedras, bueno, la lluvia de piedras, no, perdón, en la capa de metal líquido y poder romper todas las cosas. Además, si con esto te descartas un agravio antiguo, pues tampoco es tan grave porque lo puedes jugar incluso desde el cementerio. Y un par de copias de piramante experimentado, pues por lo mismo, ¿vale? Porque este mazo también aprovecha un poco el tener cartas en el cementerio. Es una buena carta para el color rojo y, bueno, además te pone un par de tokens 1 a 1 si la partida está larga, que siempre vienen bien, ¿no? Siempre pueden ayudar un poco, además de la manipulación de biblioteca. A mano vacía es un roba 2, ¿vale? Así que está bastante bien. Y ya está, el salmazo es muy sencillo. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No comento mucho las tierras, porque son todas las tierras dobles habidas y por haber de este formato. Además de, bueno, pues una Shokenzan y una Boseiju, las típicas tierras legendarias de Kamikawa, que no estaban demasiado. Y Kubiles de los Goh, que también, pues, pueden ayudar a ganar la partida, ¿no? Que es una buena tierra que se convierte en criatura que mete, bueno, bastante presión, ¿no? Son 4 de daño y, o sea, es un 3-2 y un token 1-1. Así que, bueno, vamos a jugarlo aquí en Ranked, en Platino, en Histórico. El mazo, a ver, no me parece que sea demasiado bueno, la verdad. O sea, no os lo recomendaría para intentar rankear, pero aquí estamos también para probar cosas originales, divertidas y experimentar un poquito, ¿no? Y desde luego de lo que he visto últimamente, pues, es de lo más gracioso, de lo más original. Lo he visto en varios sitios, de todas maneras. Me lo ha pasado un seguidor, muchas gracias por haberme lo pasado, por cierto. Y también lo he visto por ahí en un par de creadores de contenido, en varias webs, en Twitter, lo he visto por ahí comentar. Era obvio, ¿no? O sea, estaba la capa de metal líquido, pues es obvio jugar este estilo de mazo, ¿no? Salimos nosotros, la mano no es muy buena, pero mira, tiene removal, ¿vale? O sea, podremos aguantar. Y luego, un poquito más adelante, tenemos fábula del rompespejos para descartar las cartas que nos sobren y robar otras. Así que me sirve, ¿no? Y el rival sale con un despertar de Balakut, lo cual nos indica que muy probablemente el rival esté jugando algún tipo de mazo de combo. Esta tierra no se juega por la tierra, se juega obviamente... Vale, ahí está, saqueo infiel. Así que es un mazo de sinergias de cementerio rojo. ¿Qué roto está el saqueo infiel? No sé cómo permiten esa carta. Vale, no lleva tierras. Vale, es un mazo de combo. Además, ya lo conocemos, ese mazo de combo del rival. Vamos a romperle el tesoro. Es un mazo de Chalvercher, Goblin Chalvercher, del Lanza Esquirlas Trasgo. No lleva ninguna tierra en su mazo. Y entonces lo que hace es ganarte con el Lanza Esquirlas Trasgo, carta que ya hemos traído aquí al canal, ¿vale? O sea, que no es nueva. Ya la deberíamos conocer. El Lanza Esquirlas Trasgo. Lo activa con 7 de manao. Se juega por 4, se activa por 3. Y hace tanto daño como cartas del top rebeles sin sacar tierra. Como no lleva ninguna tierra. Porque estas cartas, por ejemplo, el Hedro Floral, la Restoración de Balajet, la Fragua de Piedra de Balakut, no son tierras. Vale, vamos a buscar lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es... Una tierra, ¿no? Y un Elfo y Danawar tampoco. Lo que necesitaríamos es encontrar pronto la capa de metal líquido para poder empezar a romper sus tierras, ¿vale? Porque el objetivo final de este mazo en muchas ocasiones es simplemente romper las tierras del rival. Romper sus tierras. Vale, pues ya tiene 7 de mana. Así veis cómo nos gana. Bueno, ha llegado a 7 de mana, hazaña en ferrorisco. Entonces hace lanzasquirlas trasgo, muestra cartas del top hasta que muestra una carta de tierra. Como no lleva ninguna tierra, te muestra el mazo completo que son 45 cartas y te hace 45 daños. ¡Pum! Ya está, hemos perdido. Bueno, una lástima porque con la capa de metal líquido posiblemente habríamos ganado la partida, ¿eh? Fijaos que todo lo que tenemos son rompertefactos. Teníamos 3 rompertefactos todavía adicionales. Le habríamos roto 3 tierras rápidamente. Y no habría podido llegar nunca a esos 4 de mana para llegar a 7 con la hazaña en ferrorisco. El mazo complicado de todas maneras es el del rival. Es un buen mazo. Lo subí aquí al canal hace un par de semanas, ya lo sabéis. El mazo lanzasquirlas trasgo de combo. Un combo sin tierras, un mazo sin tierras. Y muy bueno. La verdad es que el mazo no es malo, ¿eh? O sea, cuando el día que lo estuvimos jugando aquí en el canal no sé si jugamos 3 o 4 partidas, creo que ganamos todas. Y con cierta consistencia, ¿eh? Bueno, en este caso salimos nosotros. Me gusta. Esta mano sí que es muy buena. Lluvia de piedras de segundo. Garn de tercero. Y el rival lleva de compañero giganta. Eso significa que muy posiblemente el mazo del rival sea el mazo de hechiceros. Y tenemos un peta tierras que le va a doler, que es la lluvia de piedras. Y el corte a la respiración que le va a matar su primer hechicero, ¿vale? Y Zed Wizards. Nos enfrentamos al tier 1 absoluto del formato seguramente. Una roja azul súper agresiva. Y, bueno, pues no hemos robado tercera tierra. Pero si robamos a la tercera tierra hacemos Karn. O, bueno, quizás el siguiente turno no podemos permitirnos hacer Karn. Sino que tenemos que hacer matar su criatura, ¿no? Su sabia de la simetría. Fijaos, ha jugado una isla. No tiene mana roja en principio, de momento. Ya la tendrá, supongo, en algún momento. Hay que matar esto porque es que te matan en 2-3 ataques. ¡Pum! Te ha matado, ¿vale? Así que no podemos confiarnos nada. Mira qué lástima que viene justo ahora esto. Pero no pasa nada. Vamos a matarle a la criatura. 3 puntitos de daño por un mana rojo. Capa de metal líquido por aquí. ¿Habría estado bien jugar Kikiyiki? Pues sí, lógicamente, Fablo del rompe espejos siempre es bueno. Ahora lo que estaría genial sería robarnos rompe artefactos, ¿no? ¡Uy! ¿No tiene tierras? ¿En serio? Creo que no tiene tierras. No, no tiene tierras. No tiene tierras, pero nosotros tampoco tenemos nada todavía. Tenemos que encontrar algo, pero ya. Porque como vais a poder ver enseguida, esto va a pegar otra vez de 3 o de 6 o yo qué sé. Nos quedan 15 vidas y esto vuela, ¿eh? O sea, no podemos... Ah, no tiene hechizos. Vale, vale. Pues acabo la partida. Me voy a descartar el Karn, que ya no lo necesitamos para nada, yo creo. Y... El místico elfico, por descartarnos algo. Quería una tierra, no nos la ha querido dar. Mira, va, esto se convierte en un artefacto. Ahora veis, lo pone que otro artefacto y entonces lo rompemos con el agravio antiguo, que podríamos habernos lo descartado también, la verdad. Jugamos el Fodellan War, atacamos, ponemos ficha de tesoro y la partida está ganada. Ahí está Serrin del rival. En cuanto se ha dado cuenta de que había perdido. Y bueno, solamente venían todavía más cositas porque el agravio antiguo, como se puede jugar dos veces, teníamos Kikijiki en mano, teníamos Karn, el Kikijiki que ya estaba en mesa, se daba la vuelta. Así que bueno, acabamos de ganar al tier 1 absoluto del formato, le hemos roto una tierra, hemos salido muy bien, o sea, maná elfo, maná lluvia de piedras, es cierto. Hemos hecho una salida muy buena. Pero claro, es que es de lo que trata el mazo, por eso lleva los elfos de Anogar, por eso lleva las lluvias de piedras, o sea, no ha hecho el mazo en esta partida nada que no sea lo que tiene que hacer. Nos han salido las cosas, pero también es cierto que hemos tenido que andar robando un poquito, ¿no? Que para eso están los Kikijikis, o sea, como digo, no es el mejor mazo del mundo, pero, joder, es una forma divertida. Qué chula de ganar que mucha gente no está haciendo, así que, bueno, Removall, Petatierras, Karn. No es que sea la bomba, sobre todo saliendo el rival, lleva cajera de compañero, ¿y eso qué significa? Pues que es un mazo de control. Va a ser difícil que ganemos, pero confío, confío. No, vamos a salir con los Cubiles de los Go, que si no luego entran girados a partir del tercer turno. Hacerse rico, ojo. Dos tierras rojas, que no son tierras, es otro mazo igual que el de antes. Pues mira, le voy a romper la ficha de tesoro. Porque nos puede combar el siguiente turno. Hace cuarta tierra, hazaña en Ferrorisco, tiene 7 de maná, lanza esquirlas, 45 de daño. Bueno, vale, el siguiente turno puede que sea otra vez nuestro último turno en esta partida. Vamos a intentar romper eso, pero nada me garantiza que esto vaya a salir bien. O sea, vamos a romper una tierra, quiero decir, pero tiene ya 3, 4, si juega tierra de turno, sacaría 7 de maná. Y perderíamos, ¿no? Como hemos visto antes. Vamos a ver si no tiene 7 de maná, pues lo tenga ya y nos ha ganado. O sea, para que veáis que el mazo no es nada malo. Vale, saca maná, malas noticias para nosotros, por cierto, tiene 2 a hacerse ricos más en mano. Así que puede que los empiece a jugar. Ya la tenía, tenía el combo, pero bueno, esta gente de que va, o sea, 2 partidas contra este mazo, las 2 partidas en el tercer turno nos hacía, hazaña en Ferrorisco, lanza esquirlas. Es que es una combinación de 2 cartas. Bueno, es una combinación de 1 carta, o sea, no tiene más que tirar el lanza esquirlas. Y ya está, si consigue jugar el lanza esquirlas, ya nos ha ganado. No sé qué está haciendo, ¿por qué no activa el lanza esquirlas? Llegamos a, por cierto, llegamos a Aguja Medular en el banquillo, yo creo que sí, ¿no? Ahí no llegamos a Aguja Medular. Pues mira, es que voy a poner un cambio. Vamos a quitar el cerebro petreo y vamos a meter a Aguja Medular porque gana automáticamente al mazo del rival. Que, bueno, me voy a rendir porque no se ha ganado y se ha quedado como bloqueado o algo, no sé exactamente. Tenía 3 manas en lanza esquirlas, me rindo y ya está. Porque no quiero perder el tiempo. Pero mira, vamos a hacer un pequeño cambio enlistado que os voy a dejar en la descripción. Es que no me esperaba encontrarme que todo el mundo estuviese jugando el mazo del lanza esquirlas. Trasgo. Entonces vamos a meternos una Aguja Medular en lugar del cerebro, que es una carta contra cementerios. Pero, bueno, en general contra combo, porque sirve contra todo. Pero vamos a cambiarla porque llevamos ya otras cartas contra cementerios y cosas de ese estilo. Y creo que nos va a ir mucho mejor a esta afuera. Y metemos una Agujita Medular para buscar con Karn, que si nombras lanza esquirlas, a esos mazos les has ganado. Aguja Medular, ahí está, aquí al banquillo. Vale, ya está en el banquillo, añadida. Ahí la tenemos, Aguja Medular. Y la Aguja Medular lo que hace es nombrar una carta y esa carta no puede activar sus habilidades. Así de sencillo. ¿Vamos a jugar una partida más? Bueno, de hecho, a este ritmo, a esta velocidad, podríamos jugar muchas partidas más. Así que vamos a continuar jugando otra partida más con este mazo. Y a ver si no nos salen más copias, más mazos de esos de lanza esquirlas. Que nos dejen jugar al menos. O, sí, bueno, si salimos nosotros de mana elfo, mana peta tierras, también me sirve. ¿Vale? Esta mana está bien. Tenemos Removall, tenemos peta tierras, el Kikiyiki y el Karn. O sea, un poco todos los elementos importantes del mazo. Y vamos a ver, como digo, sale el rival. Por tanto, no nos convendría que fuese otra vez un mazo de lanza esquirlas que te gana en el tercer turno. Que sería mi segundo turno, claro. No habríamos tenido tiempo de jugar nada, realmente. Venga, nos la quedamos. El Olosinar, por cierto, si os lo estáis preguntando... ¡Uy! ¡Uy! Inquisición de Kozilek no sirve contra el lanza esquirlas porque él en respuesta lo activa. Y si lo rompes en respuesta que lo active, da igual, la activación vuelve a ocurrir, ¿no? Nos ha quitado el Kikiyiki, lo cual, mira, pues no está mal del todo. Por cierto, os habéis dado cuenta de que las tierras dobles, si jugáis un poquito de histórico o de explorador... ¡Ay! Me robó el Foyanogar ahora en ese segundo turno. ¡Qué caquita, ¿no? Habría estado genial haberlo podido jugar en el primer turno y habríamos hecho Rubia de Piedras de segundo. Y Karn de tercero, pero ahora ya viene todo al revés. Bueno, supongamos que nos lo iba a matar con un empujón fatal igualmente. Bueno, entonces... No sé qué iba a decir, pero se me ha ido la pinta. Se me ha ido la valla. Vale, aquí el gran dilema. ¿Matar o no matar ese token de Chaman Trasgo? ¿O romper una de las tierras? Porque al final, si lo dejas vivo, te pone una ficha de tesoro y es casi lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos la gran incógnita de qué hacer. ¿Lluvia de Piedras en una de sus tierras? ¿O nos cargamos el token 2-2? Me voy a cargar el token 2-2 porque... Si robamos cuarta tierra, si robamos tierra al siguiente turno, hago Karn. Y así no tiene una criatura que esté atacando. Y ya veremos qué hacemos con el Kikiyiki más adelante. El mazo del rival es una roja negra de estas, midrange. Es posible que lleve también Kroxa, te lleva Seoldred. Es un mazo que nos viene bastante mal. Ahí está el Seoldred. Y no hemos robado tierra para poder jugar ese Karn, el gran creador. Estamos en una situación muy delicada. Vamos a jugar Fábula del Rompe Espejos para robar, descartar el siguiente turno. Además también tenemos el token 2-2. Y no sé qué muy bien que vamos a hacer contra este Seoldred. Sobre todo si no tenemos la capa de metal líquido. Vale, Liliana. Joder, madre mía. El rival lo ha tenido todo, ¿eh? Fijaos en la... Arsenal de cartas que nos ha tirado, que nos ha frito. Mano y mesa, ¿no? Bien, bueno, podemos descartarnos un par de cartas. Creo que los petatieras ahora mismo ya no son tan relevantes. Lluya de piedras fuera. El antiartefactos lo podemos jugar incluso los cementeros. Así que esas dos cartas se van fuera. Y vamos en busca de cosas útiles. Han venido cosas útiles. Perdemos 4 vidas, por cierto. Bajamos a 8, pues no mucho. El Kikijiki, o sea, podemos dejarlo vivo un turno más. Lo que no podemos dejar vivo es el Seoldred, así que lo vamos a matar. Porque si no lo matamos, perdemos la partida. No, ni aunque lo matemos, seguramente perdamos igualmente la partida. La pregunta es, ¿pagamos 2 vidas para jugar el Foyano Guard? Yo creo que sí. Yo creo que si bajamos a 6, si ataca con el Kikijiki, bajamos a 4. A ver, si tiene... A ver, estamos totalmente contra las cuerdas. Si el rival tiene cualquier cosa, hemos perdido. Entonces, creo que conviene intentar arriesgar, esperarlo mejor, ¿no? Vale, Kikijiki con el que le da prisa al token. Entonces pone ficha de tesoro. Nos hace descartar la última carta, que era el Karn, que nos habría venido bastante bien. Y aquí pillamos 4 daño. Él pone ficha de tesoro y tiene una presencia en mesa brutal en comparación con lo que nosotros tenemos, que es nada prácticamente. Viene aquí otro Karn, que a estas alturas ya no va a ser suficiente para que ganemos la partida. Así que nada, derrota bastante. Esta partida, si hubiésemos robado el elfo de Llanowar de primer turno en lugar del segundo, quizás, solo con ese pequeño detalle, habríamos ganado la partida. Le habríamos roto tierra en el segundo turno y habríamos empezado a coger ventaja a partir de ahí y habríamos ido por delante. Pero obviamente da igual, porque él tenía empujón fatal para matar el elfo de Llanowar, tenía Inquisición de Kothrek para quitarnos una carta de la mano. Entonces, realmente, yo creo que no habríamos ganado la partida, ni aunque hubiésemos... Bueno, a lo mejor saliendo nosotros tampoco, ¿no? Es que tendría el empujón fatal para el elfo de Llanowar siempre el primer turno. Vamos a intentarlo una última partida, a ver si conseguimos una buena victoria. Y, ojo, salimos nosotros, tenemos elfo místico, tenemos capa de metal líquido, tenemos Removall, Kikiyiki... Nada puede mal ir sal, así que vamos a por ello. ¿Es la mejor mano que hemos robado hasta ahora? Yo creo, y además salimos, o sea que... Puede molar. Por fin vamos a jugar capa de metal líquido. A ver si juega una criaturilla para matársela. Pues mira, un elfo de Llanowar por su parte, bueno, místico élfico si lo preferís. Mana rojo obligatorio por aquí, que le va a freír su primera jugada. Capa de metal líquido. A lo mejor es un mirror, ¿eh? Puede que haya más gente jugando este mazo. Y tenemos agravio antiguo, tenemos erosionar... Si es un mirror, nos va a romper la capa de metal líquido, ya os lo voy adelantando, vale, pero no. Segundo, mana verde. Segundo, místico élfico. Tercero... Bueno, a ver... ¿Nos va a jugar solo el fordillano a guardar el rival? Tiene pinta de que sí, ¿eh? Creo que voy a correr el riesgo de jugar el kikijiki por una sencilla razón. Y es que los elfos de Llanowar le van a dar aceleración de mana. Va a jugar cartas más peligrosas, más grandes o lo que sea. Se las vamos a romper con los antiartefactos que tenemos convirtiéndolos en artefactos. Vamos a ver si sale bien esa jugada porque podría salir mal perfectamente. Pero es mi plan. Vale, al final es un mazo de elfos. No estaba yo todo seguro todavía de que estaba jugando el rival, pero vale, ya está claro. Es un mazo de elfos, de Llanowar. O sea, solo juega elfos de Llanowar. Lleva 8 y ha jugado... ¿Cuántos lleva jugados? Lleva jugados 4. Vale, entonces a partir de aquí la cosa se pone bien. Nos vamos a descartar los elfos de Llanowar porque... No necesitamos tantos, pero sí necesitamos antiartefactos. ¿Vale? Ese karm que no podríamos jugar este turno en ningún caso. Bueno, sí, sin... Bueno, en ningún caso no, pero vamos a atacar primero para poner ficha de tesoro. Obviamente hay que freír ese archidio de élfico. Estoy atacando con esto a ver si nos quiere bloquear. Si nos bloquea nos viene de lujo. Pero que no sepa que le podemos matar el archidio de élfico. Vale. Voy a gastar el agravio antiguo. Vale, primero hay que convertir esto en artefacto. O sea, es decir, es obligatorio matar este archidio de élfico. O sea, si no lo matas has perdido porque te saca como mínimo 4 de maná. Ojo, y podríamos matar otra cosa más con el erosionar. Pero me voy a esperar a su turno. En su turno, dependiendo de lo que haga, le hacemos erosionar sobre lo que juegue. Bueno, hacer 3 puntos de daño. Vale. Compañía reunida no es una carta que quieras ver. Nunca. Ha juntado mucho maná, no podríamos evitarlo. Y viene élite de Duainen y Pastor de los Aureos. El cual va a ser asesinado instantáneamente. Es demasiado peligrosa esa carta. Además, fijaos que tiene 5 de maná. El siguiente turno podría activar ese Pastor de los Aureos. Y bueno, es cierto que tiene un montón de criaturas. 1-1 y 1-2-2. Y que si juego cualquier cosita los puede hacer crecer. Y va a ser un problema para nosotros. Pero bueno, seguiremos adelante. Me voy a guardar el agravio antiguo para matar a alguna criatura más importante. Otro Pastor de los Aureos. Ojo. Vamos a pagar 2 vidas. Jugamos el Gran Creador. Vamos a hacer el menos 2. ¿Creéis que él se dispondrá a atacar? Yo estoy bastante dispuesto a bloquear. Vamos a hacer el menos 2. Y son todas buenas. Esta es muy buena. Vamos a pegar el Soberano porque nos va a ayudar a ganar la partida. Y le vamos a matar, obviamente, ese Pastor de los Aureos. Porque si no perdemos la partida. Vale. De hecho, yo diría que incluso voy a atacar con este 2-2. Por si él quiere bloquear. Porque ponemos ficha de tesoro y lo copiamos. Vale. Entonces. Bueno, esto tiene Mario. Me he dado cuenta. Vale. Vamos a perder el Carn. Pero no importa demasiado. Porque ahora con el Soberano Celeste ya limpiamos mesa todo el rato. ¿Vale? Es siempre que entra en juego o siempre que ataque. Lo vamos tripulando. Y esto es una de las cartas que me da un poquito de miedo. ¿Vale? Una elfa y llama clanes. Y además nos ha mostrado una visionera con una arborea. El rival ataca con todo al Carn. Ese Carn, obviamente. Pues se muere y ya está. No pasa nada. Se da la vuelta a la tierra. Con lo cual tiene mano infinito. Y madre mía. Cómo nos complica la vida este mazo. ¿Verdad? El mazo del rival. Vamos a freír esta cosa. Ahí está. Estoy pensando si copiar o no copiar esto. Yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Nos vamos a quedar bloqueando. Bueno, es que viene esto. Viene la visionera de Carbonara. La cual hay que matar. En cuanto podamos. Y solamente tengo que cortar la respiración. Así que es la carta que vamos a utilizar. Voy a darle turno. ¿Vale? Simplemente. Y activaremos el Kikiiki al final de su turno para copiar esto. O bien. Si hace falta bloquear. Pues pondremos un token para bloquear. ¿Vale? Tiene mano infinito. Literalmente. O sea, bueno, literalmente no. Pero prácticamente podemos incluso tripular el Soberano. ¿Vale? No hace nada. Vale. Perfecto. Esto ya está. Copiamos el token al final del turno. Por tanto, hasta el final de mi turno no se muere. Porque el final del turno ya ha llegado. ¿Vale? Llega mi turno. Enderezamos. Vamos a jugar tierra para tener más mana que lo vamos a necesitar. Vamos a seguir copiando, yo creo. No merece la pena. Lo que sí vamos a hacer es tripular, yo creo. Con el Foyanoguar y la ficha. Atacamos. Nos vamos a cargar. Supongo que el 2-2. La verdad es que quizás habría que matar a los Foyanoguar para que tuviese un poquito menos de mana. Pero es que, sinceramente, da casi igual la cantidad de mana que tenga el rival. Porque la cantidad de mana que tiene es prácticamente infinita, ¿no? Podríamos haber atacado incluso con Kubil de los Go. Vamos a esperarnos un turnito más. Y ahora sí, haremos copia del token 2-2 al final de su turno a poder ser. Y el siguiente turno ya atacamos con el Kubil de los Go. Vamos a ver si se decide. Visionaria de Corona Arborea. De acuerdo. La juega. Tiene una cantidad de mana ridícula realmente. O sea, en un solo turno podría darnos la vuelta completa a esta partida. Y Maestro Agrálfico, que me da bastante miedo porque puede pagar 7 y darle más 2, más 2 y token mortal a todas sus criaturas. Y eso no es bueno. Tampoco es letal, ¿vale? Porque tenemos... Y el Pastor de Alosaurios. Uh, problemas. Menos mal que tenemos un cortar la respiración que me deja bastante tranquilito. Eso sí, nos ha llenado la mesa de tokens. Bueno, la buena noticia es que esto es un 6-5 web. O sea que... Madre mía. ¿Cómo han cambiado las tornas? Y ataca, eh. Madre mía. Está loco. Le ha todo igual. Ataca de 6 y quizás deberíamos comernos dicho ataque, eh. No lo voy a hacer. Vamos a bloquear. Vamos a matar un par de sus criaturas. Que nos pasen únicamente 2 de daño. Y ahora veremos qué hacemos. Porque no podemos... Bueno, sí, por poder podemos tripular. Uf, vaya robo más bueno. Vamos a cargarnos. Uf, uf. Supongo que el Pastor de Alosaurios debería ser nuestra prioridad máxima. Vamos a jugar este piromante experimentado que ha sido muy buen robo. Y a ver si robamos un antiartefactos. Vale, robamos 2. Ojo, que no están mal las que hemos robado. Hierra de turno menos mal. Matamos otro maestro de la guerra élfica. De la guerra... De guerra élfico, o como se llame. Tripulamos. Bueno, podemos incluso copiar este piromante experimentado. Robamos otras 2, que son 2 Elfordianowar. Y voy a tripular. Y espero no estar metiendo la pata. Siendo tan agresivo. Tripulamos. Atacamos. Matamos el último maestro de la guerra élfico. De modo que, bueno, pues parece que tenemos la partida un poco estabilizada. Nos quedan 15 de vida y tenemos un bloqueador que vamos a utilizar si hiciese falta. Hombre, siempre el rival podría volver a jugarnos, yo que sé, un par de maestros de la guerra élfico y un Pastor de Alosaurios y ganarnos la partida. Esperemos que no ocurra eso. Tiene, como decía antes, mana infinito y te puede dar la vuelta a la partida. Menos mal, victoria. Muy trabajada y muy luchada y muy sufrida. Pero la hemos conseguido. Creo que fue una decisión muy buena la de buscarnos el Soberano este, que es el que nos ha dado la partida. Hemos robado al final un poquito bien. Pero a ver, pensad una cosa. O sea, teníamos la capa de metal líquido y no nos hemos robado casi ninguno de los antiartefactos, ¿no? Habría estado bien robar alguno más, porque al final sí que es cierto que hemos ganado gracias a los Cortar la Respiración, pero es que solamente hemos jugado un agravio antiguo. También pensad que hemos robado bastantes cartas. No nos podemos quejar de toda la manipulación que hemos hecho, ¿no? Así que una cosa por otra, el Karn lo hemos sacrificado en pos de un Soberano Celeste. Y yo creo que sí, como digo, ha sido la decisión correcta, la decisión acertada. Y al final el mazo delfos está fuertecito, un explorador. Bueno, un mazo que me ha gustado, me ha parecido muy divertido. Jugaría un montón más de partidas con él, pero eso ya os lo dejo a vosotros. Tenéis debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo para que lo podáis exportar y probar. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!